Hola amigos del canal de YouTube, nosotros somos integrantes de la organización Tierra Costeña Music Estamos en la comunidad de Santa María Guacerotitlán El motivo de nuestro video es para invitarlos de alguna manera a que se suscriban a nuestro canal ya que nosotros vamos a estar entregando una pequeña aportación a distintas personas de la comunidad y queremos invitarlos a que nos sigan y si tienen alguna persona que conozcan que necesite de esta ayuda de despensa pueden dejarnos sus comentarios, pueden compartir el video, pueden suscribirse al canal y también les vamos a dejar un correo o un Facebook para que se comuniquen con nosotros y nosotros de esta manera podamos ir a visitar a la persona que lo necesita Así es mis amigos, yo los invito a que se suscriban al canal de Tierra Costeña Music o bien con Heriberto Tierra Costeña Hoy vamos a entregarle una despensa a un amigo que lo necesita, así es que acompáñenos Hola mis amigos Hoy vamos a visitar a unos amigos de aquí que necesitan de la ayuda, de la aportación de todos nosotros así es que vamos a invitarlo si tienen el gusto y quieren apoyarnos en algo para visitar a varias gentes de aquí del pueblo lo pueden hacer a través de un grupo aquí en el YouTube como lo encuentran como Tierra Costeña Music, así es que reportense todos aquellos que gusten apoyarnos con despensa lo pueden hacer para apoyar a la gente que lo necesita en estos tiempos así es que vamos a buscar una persona a ver si la encontramos para apoyarnos en todo lo que se pueda mis amigos ¡Buenas tardes! Buenas tardes. ¿Qué pasa mi padre? Buenas tardes don. ¿Cómo estás? Pues aquí nomás. Con el menudo. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este... ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Raúl. Raúl Cruz. Bueno, don Raúl Cruz. Nosotros estamos visitando a la gente. Ahorita que le hace falta comida. Una pequeña aportación. Ahorita en tiempos de crisis. Estamos viendo las situaciones del coronavirus y todo esto. Así es que nosotros venimos de parte del grupo Tierra Costeña Music. Haciéndoles la pequeña aportación de una pequeña despensa. Sí, sí. Sí, así es que venimos a entregar esta pequeña por ustedes. Bueno, este... Gracias por su pequeña despensa y este... le preste vida. Y que sigan adelante con esto. No sé ni cómo agradecerlo, pero... Gracias, de todas maneras. Gracias. Así es, mis amigos de las redes sociales. Los invitamos a que visiten nuestra página Tierra Costeña Music para todos aquellos que se quieran unir y apoyar en todo lo que se pueda. Estamos para servirles. Se pueden reportar a la página de Tierra Costeña Music con el amigo Heriberto López. Lo pueden hacer a través de esa página, mis amigos. Estamos para... promover y apoyar a toda la gente de... de este... bajos recursos. Así es que están todos cordialmente invitados a que... eh... participen en esa organización. Eh... Así como el señor Raúl Cruz, hay otras personas que necesitan de su apoyo. Así que... si... bueno, alguno de ustedes sabe de otra persona que sea... eh... igual candidato a que nosotros este... le llevemos un poco de la dispensa. Igual pueden este... mandarnos los mensajes. Nos pueden comentar ahí en el canal de YouTube. Para que nosotros podamos llegar y llevar este... esta pequeña aportación. Así como... al señor. Ahorita. ¿Algo más que quiera agregado? Ahorita. Gracias. Gracias por su... apoyo. Gracias. No sé ni cómo agradecerle. No lo esperaba yo. Pero de todas maneras... este... sigan adelante. Sigan adelante así como van. Gracias de todas maneras. Dale mi amigo. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias. Si. Que Dios los bendiga. 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 Que Dios los bendiga.